Música Buenas cabros de Youtube, como estamos el día de hoy, aquí les habla Sukemi y Orzeba en un nuevo vídeo más para el canal de Analizando Juegos Antiguos bueno, el turno para hoy es otra edición más de Pipo que es Juega en la Ciudad con Pipo Hola, soy tu amigo Pipo a mí me gusta pasear y aprender muchas cosas jugamos y te enseño la ciudad muy bien ya percieron los créditos mira lo bonita que es mi ciudad ¿qué quieres que te enseñe? bueno, primero tenemos, esta es la calle principal de la ciudad de Pipo después tenemos el supermercado, el parque de atracciones, el circo y el zoológico vamos a partir por el supermercado cada semana vamos al supermercado papá me lleva a mí y a mi hermanita en el carrito a mí me encanta ir a la pescadería y mirar las langostas tienen unas antenas tan largas ¿y cae la mercadería junto con los dos cabros chicos en el carro? eso es lo que me pregunto yo bueno, ¿para qué yo me van a cuestionar la lógica de un videojuego? sobre todo si es infantil pues es que da lo mismo cesto cada cosa que tú apretes te va a decir lo que es niña bolso bebé caja dinero harina latas póster mamá niño uva plátano esto de acá convierte la letra en mayúscula entonces niña te dice que es una niña en mayúscula pimientos pimientos en mayúscula y ahora pimientos en minúscula pimientos ya balanza botellas botellas yogur yogur, rico helado leche pan botellas ah cada vez que ustedes vean una varita mágica con estrella no una vara con estrella es que hay un minijuego en este caso este minijuego se trata de cuántos saltos debe dar el caballito para liberar al pez uno bien aquí tienen que calcular la cantidad de saltos que debe dar el caballo para ir liberando a los peces bien 1, 2, 3 1, 2, 3 bien 1, 2, 3 4, 4 y ahí están todos los peces liberados 3, 4 bien liberado perfecto muy bien bien cuántos saltos debe dar cuántos saltos debe dar el caballito aquí hay más burbujas y más peces que liberar 1, 2, 3 1, 2, 3 bien 1, 2, 3 bien 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 bien 1 bien 1, 2, 3 4, 5 6, 7 1, 2 3 4 5 6 7 bien 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 muy bien bien jejeje cuántos saltos ya suficiente ya hemos visto al pollo carne salchichas vendedor door de puerta door piña naranja plata kiwi uva uva estos minijuegos los vamos a ver más adelante ahora salgamos del supermercado y vámonos a la otra calle esta es la otra calle el policía de mi barrio es muy simpático cuando llegamos al cole hace una señal con la mano y todos los coches se paran para que mamá y yo podamos cruzar la calle policía aquí lo mismo peatón lo que toques te dirá lo que es taxi furgoneta contenedor toldo farmacia entra ventana ventanal ventana ventanal casa teja vidriera kiosk estatua boca boca de metro metro no pero no se puede bajar al metro el metro no está programado entonces tocamos el queso porque el queso si la ratita tiene 5 quesitos y encuentra 15 20 si la ratita tiene 14 si la ratita 12 si la ratita 17 si la 11 si la ratita 19 19 si la ratita 18 si la ratita si la ratita tiene 5 quesitos y encuentra 2 ¿cuántos tendrá 7? ya perfecto si la ratita tiene un 4 ahora no es no es pi porque nos dice bien muy bien un quesito auto bib bib lio vidriera farm pastel escat toldo antena gru 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 las gruas que uno en la vida real no sabe como es que llegan ahí antena antena parabólica 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 salgamos de acá a ver hemos visto el supermercado la otra calle el parque de atracciones cada año vamos al parque de atracciones el año pasado me monté en una nave espacial iba super rápido este año voy a subir con papá a la noria más alta del mundo ya el minijuego está acá tengo un pescado ¿cuántos son? uno por bien muy bien ¿cuántos son? bien muy bien ¿cuántos son? tres por dos bien muy bien ahora son la serpiente la que dicen bien muy bien bien muy bien ¿cuántos son? uno ya dos más y sube el nivel ¿cuántos son? cuatro ya van por el otro nivel ¿cuántos son? sí bien muy bien ¿cuántos son? ocho por diez son bien vuly ¿cuántos son? diez muy bien ¿cuántos son? diez muy bien ¿cuántos son? diez muy bien ¿cuántos son? seis Bien, muy bien Ya, vamos a ver que tenemos Valle, dinon, noria, bruja, fan, cala, drácula, frankenstein, marionetas Bebé, papá, molinillo No se llama arremolino, o sea, cosa ya da lo mismo Globos, papá, niño, dinos, montañas, rusas Se inventaron en Rusia que tienen ese nombre Luna Ya, ya vimos el minijuego de acá Ahora vamos por el zoológico Ahí viene Pipo En invierno vamos al circo Mamá me compra palomitas A mí lo que más me gusta son los leones Hay uno que salta por encima del fuego Ya, el minijuego está en este conejo ¿Dónde está la bomba que pone? Eh Eh Hola, hola, hola Ah, el conejo dice hola, hola Vamos a ver qué pasa explotando todas las bombas ¿Dónde está la bomba que pone? Wii La Nintendo Wii ¿Dónde está la bomba que pone? Hola, hola, hola ¿Dónde está la bomba? U Hola, hola, hola ¿Dónde está la bomba? Güe 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 ¿Dónde está la bomba que pone? Gu Gu Hola, hola, hola ¿Dónde está la bomba que pone? Gu E ¿Dónde está la bomba que pone? Fu Fu Ah, tienes que recordarlo En el nivel 2 es lo mismo Solamente que tienes que recordar Qué fue lo que dijo vivo ¿Dónde está la bomba que pone? A A Hola, hola, hola ¿Dónde está la bomba que pone? O O Ah, toca Ay, medio sueño Hola, hola ¿Dónde está la bomba que pone? Fe Fe Le pone toda la fe Buena Hola, hola, hola ¿Dónde? Y ahora vamos a salir de acá León Corbata Payaso Elefante Equilibrista Sí La verdad no sé si tenemos mucho sentido tocar las cosas Porque Nosotros sabemos que es lo que son Acrópato Perro Enano Trapecista Gradas Ya Salgamos del circo Ahora nos queda el zoológico A ver A ver ¿Qué nos dice Pipo? En el zoo Hay un loro Que sabe mi nombre Cuando papá le dice Dile hola a Pipo El loro dice Cuac Pipo Cuac Pipo Es que en realidad Si no lo llega a la realidad Los loros no se aprenden Los nombres de las personas Los loros no aprenden a hablar Los loros solamente repiten Lo que los humanos dicen Loro Cuac Pipo Cuac Pipo Cuac Hola Pipo Cuac Retiro lo dicho Mono Plátano Plátano Yo pensé que es el banana Gorila Guarda Buitre Niña Hipopótamo Oso Polar Rinoceronte Elefante León Serpiente Tucán No creo No creo que hayan serpientes En lo zoológico Pingüino Foca Oso Polar Y tampoco animales Del polo norte O del polo sur No creo Hielo Al menos Al menos que yo recuerde Porque yo La única vez en mi vida Que fue al zoológico Fue a los 7 años En el Buinzó Que nos llevaron Del colegio Tampoco tengo muchos recuerdos De De ese lugar También nos habían llevado A una exposición De insectos Y al Mim Porque Porque yo conservé Las chapitas Que nos habían regalado Pero parece que después Las voté Ya vamos al minijuego Al del sapo Si hay 6 Ran Una Bien Y aquí hay que restar Bien Muy bien Si hay 7 Ranas Una Bien Hasta el momento Han dado uno Los primeros dos ejercicios Si hay 8 Tres Bien Bien Muy bien Si hay 7 Cero Bien Bien Muy bien Si hay 6 Una Bien Bien Muy bien Si hay 5 Cero Bien Bien Muy bien Si hay 7 Si hay 7 Ranas Y se van 4 ¿Cuántas quedan? Yo tenía 7 ranitas Yo tenía 7 ranitas 4 se fueron a la nieve No me quedan más que 3 Bien Bien Muy bien Si hay 8 Y 4 Bien Bien Muy bien Si hay 6 Si hay 3 Rana 9 Si Aquí son más ranas Porque En realidad Las anteriores eran ranas Que no pasaban Del número 10 O sea No de la cantidad de ranas ¿Cuántas? 8 Bien Bien Muy bien Si hay 4 Bien Bien Muy bien Si hay Cero Bien 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 Muy bien Si hay 12 6 Bien Ya una más Bien Muy bien Si hay 12 Cero Bien 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 Muy bien Si hay Ya salgamos de acá Ahora vamos por estos 5 minijuegos que no forman parte ni de los minijuegos que están en cada zona Por ejemplo Por ejemplo el submarino Dispara al submarino Plátano Plátano Bien Dispara al submarino Cam Camino Bien Dispara al Tron Hola tronco Bien Dispara al Trompa Bien Dispara al Cola Bien Desaparecieron los submarinos Ahora tienen que reaparecer Dispara al submarino Trompa Bien Dispara Buitre Bien Dispara al Submarino Mono Bien Disp Guarda Bien Niña Bien Bien Ah este Este minijuego te dirá los lugares desde el lugar donde estás Yo por ejemplo estoy en el zoológico Lo más probable es que si yo hubiese seleccionado Si yo hubiese seleccionado a esto en el supermercado Aparecería comida Tigre Bien Disp Loro Bien Mono Bien Bien Muy bien Y ahora vamos con el otro minijuego El de la mariposa Forma la palabra Co Bien Co Bien 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 Muy bien Cocodrilo Forma la palabra Serpiente 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 Bien 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 Serpiente Bien Bien Muy bien Serpiente Serpiente Bien 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 Muy bien Forma la palabra Tronco Bien El tronco Bien 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 Supongo que parece que se refiere al tronco como un árbol Bien Bien Yo ya voy al cole Jirafa Lo estoy Pas Coloreado el cuento Estoy aprendiendo mucho Te gustan mis pe Hola Como esta hace un día Has jugado con mis otros Yo ya voy al cole ¿Y tú? No, ya salí del cole hace muchos años Sí, cuando subas de nivel Te oculta, entonces tú tienes que recordar Lo que dijo Ya, el minijuego del conejo Construye la frase Siempre hay que tirar Los papeles a la papelera Siempre ¡Bien! ¡Ay! Siempre hay que tirar Los papeles a la papelera No sea cochino Tirar ¡Bien! Los ¡Bien! Papeles ¡Bien! ¡A! ¡Bien! ¡La! ¡Y! ¡La! ¡Bien! Papelera ¡Bien! Construye la frase El elefante El elefante Se ducha con su trompa ¡Bien! Construye la frase Construye la frase Sí, ah, cuando subes de nivel El elefante Tú mismo lo tienes que hacer Se ducha con su trompa ¡Bien! El elefante ¡Bien! Lo que pasa es que en el nivel anterior también Pero hay como que te iba guiando Se 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 ¡Bien! Ducha ¡Bien! Con Su ¡Bien! Trompa ¡Bien! ¡Bien! Construye Constru... Y ahora vamos con El... El avión Coloca La Y O Y ¡Ah! También se pone un teclado C ¡Bien! Y ¡Bien! Teclado y mouse Esta es combinación teclado y mouse ¡Bien! R R ¡Bien! V ¡Bien! O ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Bien Coloca Las letras de la palabra PINGUINO P ¡Bien! I ¡Bien! N ¡Bien! G ¡Bien! U Mal U U U U ¿Cómo se hace en este caso? Mal U U U U Mal PINGUINO U U U E E E R U 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 ¿Qué se apreta en este caso? U U U Ya salgamos Ahora al dibujo Azul 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 ¿Qué pasó? Ya vamos bien Azul 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 Mar Marrón Violeta Lo que pasa es que no sé por qué pasa que se pinta todo el escenario Ese es lo raro Vamos, sacamos de acá No, creo que no nos queda nada más que ver acá Ah, estas son las demo Esa es una edición de Pipo, no me acuerdo cuál era Ah, no, creo que no la tengo Deben estar por ahí la Jason Internet Ya igual les voy a compartir esta Me lo he pasado muy bien Hasta la próxima Y bueno niños, eso ha sido todo del video de hoy Espero que les haya gustado Y les hablo Zuccarim Hasta la vista Y nos vemos en otro video más Y nos vemos en el próximo video más ¡Gracias! Gracias.